Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de implementación de dashboards de impacto con Excel. Al nombre de Temisa le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo su tiempo, el espacio que se dan para poder compartir con nosotros y esperamos que lo que hagamos el día de hoy sea del agrado y satisfaga la expectativa que ustedes tienen con respecto a lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos a hacer una pequeña introducción rapidita de lo que significa este curso y de ahí comenzamos. ¿De acuerdo? Perfecto, vamos a ver. Bueno, nuestro curso se llama Implementando dashboards de impacto con Excel. Como lo hemos venido comentando, este curso trae y resume mucho de lo que hemos visto en diferentes talleres y seguramente mucho de lo que ustedes habrán visto en diferentes cursos también. Básicamente recoge iniciativas con respecto a lo que tenemos que saber para poder trabajar en Excel la implementación de dashboards. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Para esto se necesitan algunos requisitos. Por ejemplo, que los complementos de Excel estén instalados, que tengan cierta base en algunas funciones. Si bien es cierto, nosotros vamos a repasar desde cero las funciones dentro del curso. Yo les he compartido algunos videos porque considero que hay algunas funciones que ustedes deberían ver antes para que por lo menos estén familiarizados. Y cuando lo expliquemos desde cero en el curso, no sea complicado, no nos trabemos en esa parte. ¿Ok? Como ustedes habrán podido ver, definitivamente si quiero hacer dashboards en Excel, necesito una base, una base de manejo de funciones y de opciones en Excel. No hay otra alternativa. Tengo que manejar mi Excel. ¿Ok? Muchos de nosotros lo hemos venido trabajando en Excel durante años, pero quizás sin una base formativa, sin algunos conceptos básicos que me permitan entender mejor cómo manejar estas herramientas de Excel. Por ejemplo, el uso del dólar. A mí me toca permanentemente descubrir que muchas personas que tienen 5 o 10 años en Excel todavía no manejan el dólar como debe ser. Y como no lo manejan como debe ser, se pierden algunas bondades, algunas facilidades de la herramienta para poder ser más productivos. ¿Ok? En otros casos, y ahí ando al otro extremo, muchos no conocemos la función de REF. Y por eso yo permanentemente hago ejemplos de la función de REF para que puedan ustedes estar más o menos familiarizados con el uso de esta función. ¿De acuerdo? Y así van a haber otros conceptos. Y como ustedes van a observar durante el desarrollo de todo el curso, vamos a hacer un recorrido por casi todo lo que Excel tiene como opciones para la implementación de Dashboard. ¿Qué cosa es? Vamos a adaptar las dinámicas, cementación de datos, escala de tiempo, una introducción a macros, ¿ok? Gestión de imágenes, funciones especiales de búsqueda. Dentro de esas funciones que tenemos, la función índice, indirecto, dirección, de REF, coincidir, que son funciones que nos permiten hacer automatismos. Vamos a ver algunos métodos para poder hacer algunos algoritmos de ordenamiento, de mostrar la información en forma dinámica, ¿de acuerdo? Y vamos a ir incrementando ejemplos. Si ustedes revisan el curso, ahora les voy a mostrar un poquito, el curso viene con aproximadamente siete versiones anteriores. Esto lo venimos editando desde mucho tiempo y siempre va evolucionando. Cuando ustedes adquieren el curso, tienen acceso a esas versiones, si tienen tiempo las pueden revisar, pero se van a dar cuenta que siempre hacemos lo mismo y siempre vamos agregando algunas cosas más. Como en este caso, hoy nos toca, por ejemplo, un nuevo curso donde los ejemplos que teníamos antes ya no los vamos a hacer o los vamos a hacer fuera del contenido de las horas para no afectar el tiempo y vamos a innovar los ejercicios. Vamos a cambiar, vamos a traer nuevos casos, casos reales, para que ustedes puedan aplicar. El día de hoy yo les he traído un caso real para que puedan ver un poco lo que podemos hacer con Excel. Ya se imaginarán lo que podemos hacer con Power BI. Es otra cosa espectacular también que ya lo veremos el próximo mes. Pero básicamente es eso. En resumen, es un curso que viene con todo y solamente les he hablado de las opciones de Excel. Pero fundamentalmente eso lo vamos a mezclar como una plataforma con los complementos de Excel. Vamos a poner como base, en la parte de abajo, Power Pivot y Power Query. Herramientas fundamentales para poder hacer integración, automatismo, limpieza, transformación de la información. Y esto, incluso, miren, para que tengan una idea, nos va a servir como concepto básico porque después se repite igualito para poder aprender Power BI. Eso significa que cuando pasamos por este recorrido que ya conocemos nosotros, manejamos Excel, entendemos el entorno, estamos familiarizados y vamos a entender qué hace Power Pivot, qué hace Power Query, ese concepto como idea funcional se va a repetir cuando estemos en Power BI. Por lo tanto, cuando estemos en Power BI, para ustedes va a ser más fácil. Porque siempre van a estar asociando conceptos. Y se dan cuenta. Y ya nos vamos a dedicar solamente a conocer lo nuevo de la herramienta. Mediante qué opciones tiene, cómo se maneja el entorno. Pero ya no nos quedamos en el pensamiento de, oye, ¿y por qué es así? ¿Por qué tengo que modelar? ¿Por qué tengo que integrar? ¿Por qué tengo que transformar? Ya no porque esto lo hemos venido repasando desde el curso de modelamiento. ¿Se acuerdan? El curso de modelamiento que ya terminamos hace una semana. Y lo vamos a repasar durante todo este mes con el curso de Excel, de Dashworks con Excel. Entre todo esto tiene una estrategia, tiene un camino, una ruta, un roadmap que nos va a permitir llegar a Power BI con una buena base para aprovechar al máximo la herramienta. Y recuerden que el curso de Power BI lo hacemos en dos meses. Un primer curso de Power BI básico-intermedio. Y luego hacemos el de funciones DATS, que es el nivel intermedio avanzado de Power BI. Así que esto está pensado de esa forma, para que terminando los cuatro meses, ustedes realmente puedan usar la herramienta. Ya, usar todos estos conceptos de análisis de información. Bueno, ya estando todos presentes, voy a pasar a presentarme. ¿De acuerdo? Por ahí, por favor, les pido a mis colaboradores, hay preguntas que están haciendo algunas personas, ayúdenme a responder. Fernando, copia a tus compañeros, por favor, para que tus compañeros me puedan ayudar a responderte cuando yo estoy transmitiendo. ¿Ya? Por eso les pido, copien siempre a sus compañeros, porque si alguien por ahí, por ejemplo, dice, profesor, no lo escucho, entonces, sus compañeros le van a decir, todo está bien, todos estamos escuchando perfecto, y ya yo no me distraigo con esos detalles. ¿Sí? ¿Les parece? Por favor. Por ejemplo, si se va el audio, en ese momento todos ustedes me van a decir, profesor, no lo estamos escuchando. Y ahí yo me pongo alerta y saco el backup. Manejo la alternativa, la contingencia. Pero si las 100 personas, uno me dice, profesor, no lo escucho, entonces, puede ser que solamente el problema sea puntual. Bueno, amigos, me presento. Algunos de ustedes de repente no me conocen. Mi nombre es Miguel Rojas, profesional en TI desde hace más de 25 años, gestionando proyectos de información. Tuve la gran experiencia, oportunidad, de comenzar en una empresa petrolera, donde cuando llegamos no habían sistemas. Así que ya se imaginarán la gran experiencia que pude, y la suerte que tuve, porque esto no es frecuente, de llegar a una empresa sin sistemas y que se implementen todos los sistemas. Entonces, esa experiencia de poder ver la implementación de cada uno de los sistemas es muy rica. Y por ahí me beneficié con esa gran experiencia, ¿no? Comenzando de cero con los sistemas, integraciones, interfaces. Fue fantástico. Una época muy, muy simpática en mi carrera. Y igual, hace más de 20 años, casi 25 años o más también, comencé a capacitar. Yo estudiaba en la Universidad Nacional de Ingeniería, ya me conocía, y en un momento determinado, me invitaron a editar un curso de DOS. No vino el profesor, me tocó editar el curso, yo me ofrecí. Miren cómo fue, ¿no? Si yo no me hubiese ofrecido a editar ese curso, quizás me hubiese demorado más tiempo en incursionar el tema de la capacitación. Me ofrecí, de muchacho, no es atrevido, ¿de acuerdo? La ignorancia es atrevida. Me mandé con todo, y dicté ese curso. Y a partir de ese momento dije, no, esto es lo mío, a mí me gusta editar. Descubrí algo que no sabía. Y comencé a editar un curso, otro curso, otro tema, y acá estamos después de más de 25 años con ustedes reunidos, compartiendo, transmitiendo, y esperando, pues, compartir con ustedes mis experiencias también. Porque, como digo siempre, los cursos que yo dicto no solamente son técnicos, miren, Excel es muy técnico, muy operativo, Power BI también, los complementos de Excel también, pero a eso hay que complementarle la experiencia y la gestión de proyectos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y los casos reales que uno ha vivido para poder transmitir esa experiencia y que no les pase lo mismo, o por lo menos por ahí, ayudarlos un poquito a manejar situaciones. Así que no se va a tratar de un curso técnico normal, sino que vamos a ir un poquito más allá. Siempre voy a tratar de compartir con ustedes estas experiencias, y espero que sea de provecho. En paralelo, hace algunos años inicié una iniciativa muy interesante, formé mi empresa, llamada Temitsa, y también mi grupo Excel Total. Me acuerdo cuando en este grupo éramos dos personas, en este grupo, mi esposa y yo, ¿no? Mi único miembro, tío, permanente. Y después ya de algunos años, somos en este momento más de 46.000 miembros. Hemos crecido bonito. Ha sido simpático también. Es un esfuerzo del día a día, mantener el grupo activo, publicaciones, comentarios, contribuciones. Así que ahí estamos. ¿Ok? Es algo que ustedes también pueden hacer. No es tarde. Estamos justo en el momento para empezar cosas así. Iniciativas en línea. Es la coyuntura, nos lleva a eso ahorita. Hay muchas oportunidades de mucho mercado. La gente está buscando mucho contenido de este tipo. Así que también lo pueden aprovechar. Y en resumen, creo que mi especialización, mi fuerte, es la optimización de procesos. Más que manejar Excel, más que manejar Power BI, más que ver temas de proyectos, creo que he llegado a especializarme en eso. Yo entro a un área, entro a un proceso de la empresa y creo que lo puedo optimizar. Y la optimización no pasa por la implementación de Excel o Power BI o sistemas. A veces pasa simplemente por la definición de procesos, por la reestructuración, por la reingeniería del proceso. En vez de hacer ABC, hagamos BAC, por ejemplo. ¿Ok? O ya no hagamos C. O hagamos adicionalmente D y E. Entonces, son cosas que se pueden hacer con los procesos y aunque ustedes no lo crean. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo yo me di cuenta de que la especialización en optimización de procesos era mi fuerte? porque comencé a hacer dashboards. Miren, cuando ustedes comienzan a hacer un cuadro de control, un tablero de control, un dashboard, un informe, se van a dar cuenta que la gente no tenía esa información y por lo tanto ahora quiere esa información. con muchas ganas te piden más información y cuando tú ya no puedes dar ese dato porque siempre cuento la misma historia. Un amigo me pidió hacer un reporte que era un reporte mensual, lo hicimos en Power BI, lo mostramos de casualidad, lo vio la gerencia y la gerencia dijo lo quiero todos los días. Ya no mensual, todos los días. Pero para que ese reporte salga todos los días había que hacer cambios por todos sitios. Cambios en los sistemas, cambios en las personas, cambios en los procesos. Se dan cuenta, ahí viene la optimización del proceso, la reingeniería del proceso. Así que comienzas con un dashboard, comienzas con un reporte simple, pero puedes terminar cambiando la vida de personas en la empresa. Te das cuenta, y siendo y siendo un agente de cambio dentro de tu empresa. Así que esto tiene tiene muchísimo muchísimo impacto, todo depende de nosotros, si nos volvemos especialistas en el tema y no importa que seas de sistemas o no, porque siempre me preguntan lo mismo, pero yo no soy de sistemas, mejor, mejor porque si no eres de sistemas, eres del negocio y conoces muy bien el negocio y aprendiendo un poco de lo que vamos a ver en esta especialización, ya está. Bien, y la experiencia y tus ganas y practicar lo puedes conseguir. Por supuesto que tienes que practicar, tienes que buscar más casos, investigar, ok, nosotros te vamos a dar la ruta, el camino, una visión, pero tú tienes también que poner de tu parte. Pero es un proceso, esto se evoluciona. A mí me hubiese gustado escuchar esto hace 30 años y quizás estaría en otro sitio en este momento. Bien, pero bueno, es un poco, ahí les dejo mi teléfono, bueno, más 51, que es el código de Perú, si se quieren comunicar, ese es mi correo y vamos a empezar. Rápidamente, un pequeño resumen, por favor, esto ya lo hemos visto antes, solamente para enfocarnos, miren, esta es la ruta del análisis de información, donde aparece Excel hace mucho tiempo con sus tablas dinámicas y sus cuatro complementos. De los cuatro complementos, PowerView como que ya quedó obsoleto, no lo vamos a revisar más, ok, esa es mi propuesta, ya no veamos PowerView. Vamos a ver que lo que hacíamos en PowerView lo podemos hacer mejor en Power BI. Pero sí, es un componente muy fuerte, PowerPivot y PowerQuery. Vamos a ver que PowerPivot va a ser un complemento de Excel que me va a permitir integrar la información, modelar los datos, trabajar con funciones de ads, ok, crear nuestras relaciones, bien, y sobre todo, ir sumando al modelo más elementos de información, porque eso es lo que le va a pasar a todo el mundo. Comienzas a ver, quiero ver mis ventas cómo están y relacionas tus ventas con tus clientes y tienes ahí un modelito cliente factura, pero luego salen, no, pero mis clientes, para vender a mis clientes, yo hago gastos, entonces quiero incorporar esas compras que hago para poder vender a mis clientes, entonces incorporas tus compras al modelo y podrías ir viendo el margen del negocio, por ejemplo, o sea, vas creciendo, ese crecimiento tiene que estar sustentado en una buena plataforma y esa plataforma es tu modelo, ya, eso lo vamos a conseguir con Power Pivot, pero como comprenderás, para poder usar Power Pivot, tengo que saber modelar también, te das cuenta, yo he compartido con ustedes un minicurso muy rápido de modelamiento que podría ser el camino para que ustedes ya tengan una base de lo que es el modelamiento, revísenlo, véanlo, hay mucho contenido ahí, sobre todo la jerga que vamos a usar en Power Pivot y en Power View, perdón, en Power BI, tabla, perdón, la llave primaria, llave foránea, relaciones, la tabla dimensional, tabla transaccional, padre-hijo, uno a uno, uno a muchos, entonces esa es una terminología y unos conceptos que se utilizan, algunos no le hacen caso, se resisten a entenderlo porque bueno, lo entienden por defecto pero a otros nos cuesta y si lo entendiéramos bien podríamos usar mejor la herramienta y luego sale Power Query, Power Query que es una herramienta de transformación que vamos a ver el día de hoy con un ejemplo que es lo que podemos hacer con Power Query y en este curso, en el segundo curso de la especialización profundizamos en Power Query porque entendemos que es el momento oportuno para que ustedes solucionen el problema que van a encontrar realmente en sus empresas. Miren, muchos alumnos terminan con nosotros y se van pero con las pilas bien puestas a transformar el mundo pero se chocan con una realidad y la realidad ¿cuál es? Que dentro de sus empresas los datos tienen basura, los datos no están listos, hay que limpiarlos, hay que estructurarlos, hay que organizarlos de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué herramienta me ayuda para poder hacer esa limpieza, reestructuración, transformación? Power Query. Así que si no manejo Power Query estoy limitado, estoy con un brazo menos, ¿de acuerdo? Estoy con un brazo menos. Entonces, estos dos complementos juntos hacen un gran equipo porque por un lado puedo integrar y por otro lado puedo transformar. y todo esto como concepto con el Power Map que es una herramienta visual para poder manejar mapas, para poder manejar la georreferencia, para poder mostrar en un mapa la información, los tres complementos hacen más productivo nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Hacen que nuestro trabajo sea mucho más productivo ahorrando tiempo en la transformación de la información. ¿De acuerdo? Esto estuvo pensado porque mucha gente en su momento trabajaba manualmente y consumía muchas horas para la transformación y para la unificación de los datos. Pero con estos complementos se solucionó el problema. Lamentablemente algunos dirán profesor, recién lo estoy conociendo. ¿Se dan cuenta? Recién lo estoy conociendo. ¿Qué lástima? ¿Qué pena? Sí, pues efectivamente. Otros que no hemos conocido hace unos años hemos tenido la suerte de poder ahorrar mucho trabajo. ¿Ok? Porque lo que le va a pasar a todo el mundo es esto, ¿no? Los analistas de información que no tienen que ser de sistemas, consumen todo su tiempo operativamente arreglando los datos, pero ya no le queda tiempo para el análisis, no le queda tiempo para el resumen, no le queda tiempo para la propuesta. Nuestro trabajo como analistas de información es proponer, hacer análisis, mostrar cosas que no se ven simplemente y aportar a los objetivos de la empresa. Nuestro objetivo no es hacer un dasur bonito, no es que el dasur sea verde, rojo, o te muestre más o menos información. Ese es el medio, pero nuestro objetivo es el aporte significativo. ¿Ya? El aporte significativo. Ok. Y finalmente, en ese roadmap que vamos a ver aparece Power BI. Eso ya lo vamos a ver después, pero lo que le quiero decir para que lo tengan clarito es que Power BI recoge todos esos conceptos de Power Pivot, Power Query y Power Map y Power Vivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo estoy en Power BI, funcionalmente lo tengo claro y solamente me voy a concentrar a ver cómo funcionan las opciones, pero como concepto de herramienta ya está clarito. Ya pasé por Excel y sus complementos y entonces tengo claro el funcionamiento. ¿Bien? Bueno, un poquito de historia para que lo tengan claro. Esto en el video que les voy a pasar también está comentado. Estos son los complementos que tenemos que tener. Perdónenme, por favor. Miren, solamente un poco, espero que todos los que van a llevar el curso o la especialización por lo menos tengan la versión Excel 2016, por lo menos Excel 2016, pero si por ahí alguien tiene la mala suerte todavía de estar con 2010 o 2013, solo para que tengan una idea, en la versión 2010 no existía PowerView ni PowerMap, existe PowerPive o PowerQuery. Ojalá que puedan encontrar las descargas de estos complementos, digo ojalá porque de repente ya no están disponibles, yo hace tiempo que no los busco. Power, sé que para Excel 2013 todavía podemos encontrar la descarga de PowerQuery y de PowerMap, esto es gratuito, bien, lo que sí tienen que buscar es la versión. Miren, en 2010 no importaba la versión, yo descargaba PowerPive y PowerQuery, lo instalaba, lo activaba y lo usaba, ya, en 2010. en 2013 sí es importante la versión, no, los complementos de Excel no están en cualquier versión de 2013, ya, entonces, dependiendo de estas versiones que están acá abajo, ya venía por defecto PowerPivot y PowerView, ya estaban instalados, para usar nada más, pero PowerQuery y PowerMap teníamos que descargarlo, ahora les voy a dejar el link para que lo puedan buscar, y en la versión 2016 como en la versión 2019 los complementos vienen también dependiendo de la versión, sobre todo en la versión Professional o en la suscripción E3, E5 o ProPlus de Office 365 o Microsoft 365 como se llama ahora, ¿de acuerdo? Así que es importante que revisen qué versión tienen, que tengan sus complementos y si no tienen sus complementos, ok, acá les voy a mostrar yo les voy a compartir un video de una clase que hicimos, una charla que hicimos con respecto a cómo migrar a Office 365 para responder un poquito las preguntas que ustedes tenían, que uno de ustedes tuvo, acá les voy a dejar el video, igual esto se lo voy a pasar por correo, no se preocupen, ¿cuál es la propuesta? Yo, si me quiero ir a la última versión de Excel, tengo dos posibilidades, o adquiero la licencia perpetua que me cuesta creo que entre 200 y 300 dólares, me parece, pero es una licencia perpetua para Excel 2019, el problema es que cuando termina o cuando aparezca la nueva versión, yo no puedo mirar la nueva versión, tengo que volver a hacer la compra, y la otra alternativa que yo recomiendo, la otra alternativa que yo recomiendo es Microsoft 365, ya no es Office 365, es Microsoft 365, es una suscripción que te cuesta al año, vamos a decir, 100 dólares más o menos, al año, 100 dólares, o menos todavía, depende del tipo de cambio, y estarías pagando mensualmente algo de 8 dólares, o sea, 8 por 12, menos de 100 dólares, ¿de acuerdo? Y es una licencia, acá en el video, acá va a estar todo el detalle, que tú puedes adquirir, que tú puedes suscribirte, no la compras, tú te suscribes, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Yo adquiero y es para mí, para siempre, cuando yo me suscribo, dejo de pagar y ya no tengo una suscripción, mejor todavía, se dan cuenta, entonces yo me suscribo, pago mis 8 dólares mensuales y tengo acceso a Office 365, cuando hablamos de Office 365 ya no hablamos de versiones de Excel, estamos hablando de lo último que va a haber siempre, así que si yo hoy, 17 de octubre, me suscribo y mañana, 18 de octubre, sale Excel 2020, automáticamente tengo el acceso a esa versión, no tengo que hacer nada más, actualizo mis descargas, actualizo mi Excel, mi Office y listo, ya, entonces esa es una buena alternativa, lo dejamos recomendado, acá en este video van a encontrar la página donde comprarlo y todo, así que eso ya depende de cada uno, incluso es una descarga para 5 máquinas, 6, el que compre y 5 más, por ejemplo, así que imagínense, se pueden reunir, juntar entre grupos, la familia de repente y sale muchísimo más barato, en mi casa somos 6 personas y yo con una suscripción de esta tengo toda mi familia en línea, se dan cuenta, ya, así que esa es una alternativa, ojo con eso, entonces, para que estén preparados, para que puedan llegar bien el curso, sería bueno que lo instalen, acá les voy a dejar como les decía, las rutas donde antes encontrábamos PowerPivot en el 2010, Power Query que funcionaba para 2010 y 2013 y PowerMap para 2013, yo sé que todavía lo pueden conseguir, pero ojalá que puedan por lo menos estar en 2016, y por acá hago un adelanto de los descargables para Power BI, muy bien, vamos a hacer un poquito aquí de contenido, para que tengan una idea, miren, nuestra página, nuestra fanpage, este MeetSack Consult Isaac, acá también publicamos contenido, tenemos un grupo llamado Excel Total que les comenté, actualmente somos 46 mil miembros en el grupo, es un grupo donde compartimos mucha información, casos, de todo, van a encontrar aquí, los invito a inscribirse, esto también se lo vamos a hacer llegar, si el grupo se llama Excel Total, lo van a poder diferenciar como de otros grupos porque tenemos 46 mil miembros, les dejo mi perfil en LinkedIn, aquí por ejemplo yo quería comentarles algo, el certificado que estamos emitiendo nosotros para que tengan una idea de cómo sale el certificado, miren, voy a ir a ver mis certificados, solo para que tengan una idea, voy a mi cuenta, este es mi cuenta, ustedes cuando ingresan a esta plataforma que es nuestra, pueden hacer todo lo que están viendo en este momento, entran a su cuenta, me lleven sus certificados, entonces yo ¿qué certificados tengo yo? Funciones matriciales, perfecto, entonces ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a ver mi certificado, veo el certificado que hemos emitido, es un certificado verificable, miren, este es un convenio que tenemos con una empresa que nos permite certificar de esta forma y voy a copiar este dato de aquí, acá tengo un dato que quiero comentarles, miren, este numerito que está aquí lo copio y acá arriba tengo este link, ¿de acuerdo? Entonces miren lo que puedo hacer, con este link, con este número yo me puedo ir a Linkedin y por ejemplo donde están mis licencias y certificaciones me olvidé que yo era MOSS certificado en Microsoft por supuesto, ok, puedo agregar acá una licencia colocando por ejemplo funciones matriciales ¿dónde lo llevé? En Temitsa acá sale la empresa ¿cuándo lo llevé? en enero de 2020 por ejemplo ¿de acuerdo? ¿cuál es el ID de credencial? este numerito este número que copiamos del certificado lo ponemos aquí cuando ustedes lo obtengan ¿cuál es la ruta o el link del certificado? este que está aquí control C lo pegamos aquí miren ID recuerden cuál es ese ID este número que aparece aquí único para ustedes ¿de acuerdo? lo ponemos aquí ponemos la ruta que les mostré lo guardamos y automáticamente aquí aparece dentro de sus licencias y certificaciones el certificado de ese curso entonces cuando ustedes den como referencia su LinkedIn la persona va a entrar aquí ver credencial esto lo va a ver cualquiera ver credencial entra por acá y puede ver el certificado de ustedes se dan cuenta lo puede verificar ya está o sea no hay más que hacer de esta manera la compartición del certificado es buenísima a nosotros nos ha costado una inversión importante pero pensamos que con esto satisfacemos un déficit que teníamos antes que el certificado era manual bueno mediante un proceso pero no era automático y sobre todo no tenía una referencia más robusta ya así que lo ponemos a consideración de ustedes perfecto ¿qué más? este es el curso implementando Dashboard Impacto con Excel como yo les decía acá está todo el contenido bien arrancamos con un repaso de los conceptos que tenemos que saber tablas dinámicas segmentación de datos funciones todo introducción a macro gestión de imágenes todo un repaso importante para que estemos listos para llevar el curso luego hacemos un recorrido por PowerPivot en realidad acá cambiamos el orden yo ya lo cambié lo primero que vamos a hacer es Power Query que es fundamental y una vez que conocemos Power Query al detalle miren todo lo que vamos a desarrollar y más recién entramos a Power Pivot conociendo Power Query entro a Power Pivot y en la última parte del curso Power View ya no lo vamos a hacer esto va a salir hacemos Power Map y luego hacemos nuestros dashboards como cierre del curso hacemos una serie de dashboards para que esto para que se puedan utilizar las diferentes herramientas que hemos visto este curso es parte de esta especialización miren que tiene modelamiento dashboards con Excel dashboards con Power BI y funciones DATS y además viene dentro de un paquete que te ofrece más opciones ok acá está modelamiento dashboards con Excel dashboards con Power BI funciones DATS viene incluido un tema de resolución de casos reales usando Excel y Power BI Design Thinking un overview a SAP buenísimo también para que te pongan sin onda en SAP y el contenido extra de de Power BI ese contenido extra de Power BI también está fantástico si ustedes tienen oportunidad de revisar el contenido yo los invito a que lo vean porque igual nosotros en la transformación como se viene diciendo permanentemente nos hemos tenido que reinventar aquí y nos quedó corto el curso de Power BI por lo tanto le hemos añadido un contenido extra que tiene que ver con cómo usar visualizaciones mapas espaciales R Python la gestión del color formato condicional y más allá de los bootmap o marcadores ahorita mismo ya dentro del contenido ustedes van a poder encontrar qué visualizaciones usar y por qué el ABC esto ya está miren son 108 minutos como contenido los mapas espaciales hechos por un amigo Claudio Trombini un monstruo en lo que es este gráfico 3D 120 minutos de contenido y ya está R Python también una introducción de dos horas a lo que es R Python dentro de Power BI desde cero eso está espectacular los invito a que lo puedan ver y la gestión del color miren cuatro horas de contenido en todo lo que es color todo lo que es diseño si bien es cierto esto que ven acá no vende mucho el contenido pero está más detallado pero esto es espectacular porque no solamente hay que saber hacer el dashboard sino que hay que encontrarle la forma el color el diseño para poderlo vender mejor ya así que acá se los dejo si están interesados escríbanos y le vamos a pasar toda la información finalmente ponemos a disposición de ustedes nuestro canal en YouTube miren somos casi ya vamos a ser 21 mil seguidores 21 mil suscriptores permanentemente subimos contenido acá los invito a que lo visiten y como parte de este contenido está lo que les decía cómo migrar a Microsoft 365 y les voy a pasar una pequeña introducción de cómo generar el certificado automático o sea lo mismo que hicimos pero acá de repente más detallado ya así que con esta pequeña introducción solamente para que estemos todos ubicados vamos a empezar antes de empezar alguien tiene alguna pregunta por favor alguien tiene alguna pregunta pueden levantar la manito o pueden escribir por el chat por acá Leonardo nos comenta disculpe el acceso a los videos luego de terminar el curso tiene no el acceso a los videos es permanente Leonardo de acuerdo tú compras el curso y no les mostré esto de acá miren por ejemplo algunos que tienen tiempo que es lo que hacen porque me ha tocado se los digo yo me quedo asombrado porque por ejemplo en el caso del curso de implementando Dashboard con Excel ese curso tiene aquí a ver permítanme por favor no acá acá lo voy a buscar creo que tiene siete u ocho versiones acá se los muestro miren este es el curso que vamos a empezar ¿no? y ese curso cuando tú lo adquieres ni bien tú te inscribes ya tienes acceso al curso y por lo tanto tienes acceso a todo esto miren no perdonen disculpen acá se los muestro me he equivocado es este que está acá observen esto miren tenemos una primera versión dos tres cuatro cinco seis siete ocho versiones la última versión fue de abril de este año con setecientos setenta minutos todo este contenido las cuatro clases están aquí si tienes tiempo vas a la anterior a la anterior y podrías ir repasando lo que hemos venido haciendo todo este tiempo esto ya lo tienes como acceso directo en el momento que tú te inscribes ¿de acuerdo? y aquí va a aparecer la versión que comencemos ahora que viene con nuevo contenido viene con nuevos casos viene con nueva casuística ¿ok? perfecto listo ¿alguna pregunta? ¿algo más? entonces empezamos el día de hoy amigos vamos a hacer lo siguiente miren no estamos listos todavía para empezar porque recién hicimos el taller para poder migrar a Microsoft 365 y otras cosas y todavía han habido muchas preguntas la gente todavía los que han terminado movilamiento no han terminado de inscribirse para este curso el día de hoy vamos a hacer una introducción yo les voy a mostrar un ejemplo que he preparado para que quede clarito el alcance y lo que podemos hacer con Excel únicamente con Excel miren para esto vamos a les voy a mostrar que tenemos este es el dashboard nuestro objetivo nuestro objetivo final pero para eso antes les voy a mostrar que información tenemos ya les voy a mostrar que información cuál va a ser la información con la que vamos a empezar miren esto yo tengo lo siguiente a mí me llega me llegan los estados de ciertos clientes estados de cuentas financieros de ciertos clientes con algunas variables que quizás no intentamos pero no hay problema el tema es este aquí tengo por ejemplo desde el año 98 hasta el año 2002 información de clientes ¿no? el cliente su dirección la ciudad el departamento algunos datos referenciales a qué sector pertenece la actividad ok más datos referenciales y luego vienen estos componentes el componente de la cuenta 11 el componente de la cuenta 11 se resume aquí ¿de acuerdo? luego viene la cuenta 12 sin detalle solamente la cuenta 12 y luego viene la cuenta 13 que también se resume por acá acá se resume la cuenta 13 y finalmente la cuenta 14 con la cuenta 17 también se resume para darme este valor total o sea finalmente todo esto es para poder yo determinar cuál es el total activo corriente de estos clientes pero dentro de mi análisis yo necesito hacer lo siguiente miren yo quiero hacer lo siguiente por cliente por el NIT RUF del cliente el código tributario del cliente dependiendo del país tiene un nombre distinto esta data es de Colombia por ejemplo entonces yo quiero saber cuáles son sus cuentas y cuál es el valor de cada cuenta por año qué es lo que yo necesito o sea necesito una consulta en Excel de esa información si bien es cierto eso está espectacular está buenísimo pero ¿cómo consulto datos aquí? ¿cómo comparo un año contra otro año por ejemplo de un cliente? ¿cómo evolucionó en el tiempo un cliente año tras año en cuanto al total activo corriente por ejemplo? no hay forma de hacerlo ahí tengo que integrar un modelo manejarlo de esta forma y por ejemplo ver sectores nada más comercial por mayor comercial por menor vehículos actividades obras civiles entonces yo voy viendo acá la información que necesito y las cuentas miren esto que está acá arriba la cuenta es esta estas son las cuentas a un primer nivel y estas serían las cuentas a un segundo nivel yo quisiera explotarlo a un siguiente nivel ¿se dan cuenta? miren esto lo quiero explotar así ¿se dieron cuenta? entonces ¿cómo logro esto? ¿cómo lo consigo? ¿cómo lo hago? ese va a ser nuestro objetivo el día de hoy llegar a un análisis de este tipo ¿se entiende el problema? ¿se entiende el problema? ¿se entiende el problema? ¿lo hacemos o no? ¿qué dicen ustedes? ¿lo resolvemos o no lo resolvemos? ¿sí? vamos con todo buenísimo acá vamos a ver muchos conceptos ¿ya? pero algo más miren y estos clientes tienen ¿dónde estamos? acá estos clientes tienen un contacto un contacto ese contacto es el que gestiona la cuenta ¿de acuerdo? gestiona la cuenta pero esos contactos están en países distintos miren también es una situación que se puede dar el vendedor estos son los vendedores con 50 vendedores están distribuidos en países diferentes España Francia Uruguay Brasil lo más interesante es que tienen sus coordenadas entonces yo voy a poder saber de qué país están gestionando qué clientes ¿se dan cuenta? porque ahora todo es descentralizado señores todo es descentralizado ¿de acuerdo? creo que es una cosa espectacular la verdad que por ejemplo una de mis hijas me decía papá hay una oportunidad de hacer algo en tal país me gustaría ir pero yo de tus clases como de mis clases papá me estoy viendo no me estoy viendo de la tierra me estoy viendo a otro país nada más seguiré mis clases en línea tienes razón ¿se dan cuenta? o sea ya la mentalidad ha cambiado muchísimo y tiene que cambiar ¿no? porque mi hija por ejemplo se va a ir a otro sitio y va a seguir estudiando porque ya no tiene que ir a un sitio presencialmente a cumplir cierta rutina sus cursos los va a poder llevar desde cualquier parte o sea que esto es una cosa pero impresionante hoy por hoy la descentralización es una cosa que antes soñábamos lo pensábamos le dábamos vuelta pero ahora es una realidad entonces si ustedes se dan cuenta el modelo que vamos a conseguir que espero hacer con ustedes en máximo una hora es este que está acá este Power Pivot y esta es mi propuesta un modelo pequeño perdón no está aquí está aquí en nuestro dashboard ¿listo? Power Pivot administrar y este es el modelo que va a soportar todo por un lado tengo mis clientes por un lado tengo mis cuentas y estos son los estados ¿ok? clientes cuentas y estados como comprenderán esto que vamos a hacer que es una demostración va a ser muy rápida ¿bien? posiblemente algunos conceptos no se entiendan porque eso lo vamos a desarrollar en el curso lo mismo que hicimos en el curso de modelamiento ¿se acuerdan que hacíamos demostraciones y decíamos ¿y esto cómo se resuelve? bueno era una demostración igual va a ser este caso ¿ok? voy a ir rápido por la solución del problema que hemos planteado pero luego ya en el desarrollo del curso haremos el paso a paso desde cero de cada concepto yo no voy a asumir que por ejemplo en este momento hemos entrado a Power Pivot eso no significa que conocemos Power Pivot no sabemos nada de Power Pivot todavía ¿de acuerdo? cuando arranquemos el curso arrancamos de cero no sabemos absolutamente nada solamente sabemos cómo se escribe Power Pivot pero luego el paso a paso pantalla por pantalla opción por opción lo haremos dentro del curso por aquí Paula nos quiere comentar algo adelante Paula te escuchamos esto nos preguntan los archivos todo por favor como siempre ahora yo no les he pasado los archivos porque no quiero que se distraigan ya dentro del curso cuando hagamos el desarrollo paso a paso si van a tener los archivos desde el principio para hacerlo junto conmigo porque el desarrollo de un curso es así cada paso que yo doy ustedes lo dan dentro del curso es así en esta demostración no yo les voy a pasar esto de aquí después sí Paula te escuchamos hola profe hola a todos profe te escucho muy bajito creo que no sé si soy yo o es en general si te puedes acercar un poquito más escucho profe ahí me escucho mejor voy a tener que ponerme los audífonos adelante por favor Paula te escuchamos hola profe no mi pregunta es este archivo que usted está trabajando no lo voy a compartir Paula un favor tus compañeros tampoco nos escuchan te escuchamos yo te escucho ya con audífonos pero por tus compañeros te pido hablar un poquito más fuerte o acercarte un poquito más ahora sí a ver ahí Paula inténtalo ahí hola Paula mi duda es que si el archivo que está trabajando lo voy a compartir para trabajarlo al tiempo con usted o solo va a ser la demostración hoy como es una clase introductoria Paula voy a hacer la demostración y después le paso todo para que si si ustedes quieren lo puedan repasar también ya pero por hoy cuando comencemos el curso la próxima semana desde el inicio ustedes van a tener los archivos para que hagan todos junto conmigo hoy haremos una demostración ¿de acuerdo? bueno profe gracias perfecto Paula muy bien ya está entonces esa es la idea ¿alguien más alguna pregunta? todo bien entonces comenzamos claro que sí siempre es de cero Pedro siempre hacemos los cursos desde cero ya hoy haremos una demostración porque quiero que se lleven un panorama de las cosas que se pueden hacer con estas herramientas entonces vamos a empezar miren voy a cerrar esto de aquí esto es lo que vamos a hacer y nos vamos a quedar con este archivo abierto ¿qué tenemos? los estados de todos los años tenemos los vendedores y tenemos las cuentas esto yo lo hice a mano esto que está acá lo tuve que sacar a mano para poder manejar equivalencias 11 esta es su descripción 12 es su descripción 3 es su descripción y así bueno y acá tenemos nuestro libro en blanco para hacer aquí nuestro dashboard entonces comenzamos lo primero que tengo que hacer es conectarme a los datos entonces yo para conectarme a los datos tengo dos alternativas o lo hago por Power Pivot o lo hago por Power Query la buena práctica me dice que siempre use Power Query yo voy a hacer los dos casos ya miren esto aquí vamos me voy a a la opción pestaña datos obtener datos desde un archivo desde un libro y voy a tomar ese libro miren esto voy a buscarlo por aquí y voy a tomar el libro que habíamos dicho que es estados tomo el libro estados y acá tengo que plantear una estrategia miren acá está entonces yo quiero tomar todas las hojas entonces no debería seleccionar hoja por hoja esto no debería hacerlo así porque si lo hago así cuando aparezca el año 2003 ya no me serviría esto entonces tiene que ser genérico miren yo tomo aquí el libro ok y le digo botón derecho transformar datos y voy a tomar el libro como total como un objeto completo y acá están sus hojas algo que no vimos y que tenemos que ver es lo siguiente miren pregunta señores alguna parte de esta hoja nos dice que año es alguna parte de la hoja nos dice el año o no dígame por favor no está el año no no tenemos el año acá a ver control año no hay el año entonces si no está el año ya perdimos tendría que meterle columna por columna en algún lugar una columna que sea el año imagínense trabajo ir a cada hoja insertar una columna poner el año y copiarlo como un dato o una fecha ¿no? entonces eso lo podemos evitar en este caso porque tenemos miren aquí abajo la etiqueta que nos dice el año así que yo voy a usar esa etiqueta para poder meter el año dentro de los datos eso porque tengo el conocimiento y la experiencia para hacerlo ya entonces miren cómo lo hacemos obtener datos desde un archivo desde un libro estados selecciono esta cabecera acá le digo transformar datos transformar datos o también acá botón derecho transformar datos me voy por aquí transformar datos y ahora aquí están los datos pero esta etiqueta la tengo que la tengo que salvar entonces yo elijo las dos columnas para no perder el nombre de la etiqueta elijo las dos columnas botón derecho y elimino el resto quitar otras columnas esto que están viendo aquí es Power Query ya quitar otras columnas ahora voy a juntar todo con este botoncito voy a juntar las cinco hojas si mañana aparece una sexta hoja también se considera automáticamente aquí vamos aceptar perfecto ya mezclé todo voy a subir esta cabecera miren para que se vea ahí perfecto acá está el año lo que no deberíamos haber perdido ahí está ese es el año y esto para mí va a ser mis estados ¿de acuerdo? pero si ustedes se dan cuenta dentro de los estados tenemos datos de cliente datos de los clientes ¿de acuerdo? estos datos de los clientes dentro del estado son muy repetitivos y me convendría sacarlos por fuera entonces yo voy a hacer una copia miren de estados botón derecho y voy a copiar no por referencia sino voy a duplicar para que no dependa uno del otro y aquí vamos a dejar los clientes entonces ¿los clientes cuáles son? este correlativo no me interesa el año tampoco tomo el NIT la razón social el CIU la dirección la dirección del cliente la ciudad el departamento la descripción del CIU y hasta ahí me quedo hasta ahí me quedo todo lo demás no pertenece al cliente entonces le doy botón derecho y quito otras columnas entonces acá me quedo con la maestra de clientes pero esta maestra está repetitiva ¿de acuerdo? está repetitiva entonces voy a seleccionar todo control A miren selecciono todo con control A y elimino duplicados botón derecho acá teníamos 727 filas si yo quito duplicados a ver perdonen otra vez yo selecciono toda esta parte ya vamos a hacer una cosa aquí primero voy a eliminar este nulo de aquí miren quito los nulos para que me quede ah acá tenemos un detalle observen esto como he juntado archivos por ejemplo acá en el CIU me aparece aparte de estos valores nulos que no debería tomarlos me aparece veamos aquí acá en el NIT miren me vuelve a aparecer el NIT o sea es como si la cabecera se hubiese repetido de nuevo entonces yo voy a aprovechar para quitar el NIT y para quitar los nulos y esto me queda así entonces vamos a ver ahora si yo marco todo ahora sí ya tengo la opción quitar duplicados quito duplicados me quedan 441 archivos o filas perdón pero aún así hay algo que está mal acá voy a quitar los nulos quito los nulos perfecto y me quedo si ordeno esta parte miren si yo no ordeno se siguen repitiendo miren se repite 2942 con 2942 y por qué porque de repente en alguna parte del registro algo tiene un espacio más un espacio más un carácter diferente algo está mal entonces a mí me interesan solamente los NIT únicos por lo tanto yo elijo esta columna el botón derecho y quito duplicados quitar duplicados y ahora sí me quedo con 144 clientes aquí 100 miren 144 filas 144 clientes si revisamos nosotros el archivo original cada hoja de cada año tenía 144 clientes ahora lo vamos a ver pero con esto ya tengo resuelto mis clientes y en la parte de los estados solamente me debería que el NIT quiere decir que todo esto que está acá que puedo evitar que llenar la información llenar los datos con esto miren hasta aquí sería dejando solamente el NIT dejando el NIT la razón social el CIU la dirección la ciudad el departamento todo eso se puede ir yo lo voy a quitar botón derecho y lo quito entonces ¿qué me está quedando? me está quedando el año este correlativo también se va no me interesa ahí está me queda el año el NIT el código de sector la descripción el contacto que es importante y a continuación vienen las cuentas ¿se dan cuenta? a continuación vienen las cuentas a ver por acá hay algunas preguntas nos dice Víctor ¿no es necesario seleccionar todas las columnas en Power para quitar duplicados? no depende de tu criterio Víctor depende del criterio que tú quieras tomar ¿bien? Cristian nos dice profesor buenos días para poder combinar todas las hojas la estructura de datos debe ser la misma por supuesto Cristian yo he podido hacer esto porque todas las hojas tenían la misma estructura los mismos nombres de etiquetas Rafael nos Rafael nos comenta ¿puedes resumir nuevamente cómo ingresa a la tabla en Power Pivot? no te preocupes Rafael lo estamos grabando todo ahora que terminamos lo vas a poder ver sin ningún problema paso a paso y a tu propio ritmo ¿bien? paso a paso atentos con los conceptos por favor ojo esto no tiene como objetivo enseñar cómo funciona Power Pivot ni cómo funciona Power Query es para que tengan un panorama nada más de las cosas que podemos hacer señores en este momento yo tengo acá los estados y acá tengo los clientes estos son los clientes si yo lo devuelvo miren esto es Power Query y Power Query se lo va a devolver a Power Pivot yo acá le doy cerrar y cargar en y digo quiero que esto vaya como una conexión a Power Pivot el modelo de datos es Power Pivot aceptamos y miren qué pasa si entramos a Power Pivot que está aquí administrar ya tenemos una hoja de estados consolidado ya quitamos todos los datos de clientes solamente me quedo con el need tenemos una hoja con los clientes perfecto si vamos al modelo de datos acá está el modelo de datos vista de diagrama acá están los clientes acá están los estados que es lo que vamos a corregir pero me falta todavía normalizar toda esta parte que está acá que es lo que yo tengo que lograr pero vamos en camino vamos en camino bien yo podría de repente ir haciendo esta relación mira aquí vamos y ya tengo mi relación creada ojo con esto está bien miren quién es el padre a ver quién me dice quién es el padre estados o clientes quién es el padre clientes ya y estados viene así el hijo la tabla transaccional tabla transaccional tabla dimensional pero yo tengo que seguir trabajando con la tabla transaccional porque es ahí donde está el éxito de todo esto miren estados entonces acá viene lo bueno porque yo tengo los estados y viene el recorrido entonces todo esto es la cuenta 11 pero yo no necesito la cuenta 11 como total esto tiene que irse se elimina cuando trabajemos con datos las columnas que consolidan se tienen que ir entonces esto se va la cuenta 12 como es la única la voy a dejar porque no hay más no tiene detalle entonces se queda por la estrategia que ya tengo ahora la cuenta 13 miren aquí cuenta 13 sigo avanzando sigo buscando el total de la cuenta 13 ya viene miren esto es enorme ahí está esta es la cuenta 13 entonces esta cuenta 13 también la elimino porque es el total lo quitamos y la cuenta 14 también tiene acá un total miren esto acá está la cuenta 14 que también se va y finalmente la cuenta 17 acá está la cuenta 17 también se va y este es el total total que también tiene que irse porque esto lo voy a encontrar yo con la herramienta listo todo lo que me quedó a continuación eran ahora son subcuentas pero como miren yo les hago una pregunta si esta es una subcuenta ¿cómo identifico a la cuenta? ¿cómo identificamos a la cuenta? llegan ustedes del nombre de la subcuenta ¿qué parte me dice cuál es la cuenta? los dos primeros caracteres ¿de acuerdo? entonces esa va a ser mi estrategia los dos primeros caracteres entonces miren yo voy a marcar todo esto que está aquí ¿de acuerdo? son los datos base y todo lo que está a la derecha de estos datos seleccionados son columnas que tengo que normalizar porque las columnas son iguales todas estas columnas son iguales todas son datos de su cuenta entonces se normalizan bajo el concepto que vimos en el curso de modelamiento yo debería normalizarlo ¿y cómo se hace? botón derecho anulación de la dinamización de las otras columnas y miren cómo quedó esto acá tengo la subcuenta y acá tengo el valor ¿se dan cuenta? acá tengo el valor que tiene que ser un número decimal esta es la subcuenta voy a colocar acá subcuenta esta subcuenta la voy a duplicar miren duplicar columna ¿y saben por qué? porque aquí voy a encontrar la cuenta tomando únicamente los dos primeros dígitos ¿y eso cómo lo hago? me voy acá a dividir columna por posición y le voy a decir que tome a partir de la posición cero dos caracteres a partir de la posición cero dos caracteres acepto y esto es entonces acá tengo la cuenta y esto ya no me interesa se va adiós entonces me queda acá la cuenta ok la cuenta la subcuenta y el valor señores lo que yo quería pero la subcuenta solita no me dice mucho yo quisiera la descripción de la subcuenta esa descripción de la subcuenta la puedo traer de muchas formas yo acá podría añadir la descripción de la subcuenta siempre y cuando me traiga un elemento más que está aquí miren nuevo origen archivo excel acá tengo las cuentas importar esta es la cuenta miren acá está la cuenta los códigos 11, 12 hasta 17 y acá tengo la descripción lo traigo va a aparecer aquí esas son las cuentas de acuerdo y yo quiero colocar aquí aquí la descripción de la cuenta entonces yo tengo tres métodos puedo mediante la mediante la opción combinar consultas combinar estados con cuenta y traerme la columna aquí es un método segundo método salgo de acá me voy a power pivot y con dots mediante la función relate si es que he hecho relaciones me traigo la cuenta la descripción de la cuenta aquí usando dots y a partir de una relación y el tercer método es no hacer nada porque si ya lo pongo como relación simplemente lo voy a traer dentro de mi tabla dinámica y ese es el método que vamos a usar ya por favor yo entiendo que muchas cosas no se están entendiendo cuidado con eso ya poco a poco esto es un panorama es una demostración quiero que vayan madurando con la idea cuando estemos en el paso a paso de cero van a poder relacionar y decir ah ok por eso se hacía esto por eso aquello de acuerdo aquí esto es muy rápido lo estoy comentando muy rápido pero la idea es hacer el ejemplo como una idea de acuerdo sigamos otra cosa más señores esto es real estas son cosas y ustedes lo estarán viendo son cosas del día a día que hacemos o no hacemos nosotros así es Héctor no hace falta buena pregunta Leonardo nos dice por temas de rendimiento ¿dónde debería yo hacer la transformación la agregación en Power Query? bien casi todo lo debería tratar de hacer en Power Query es la primera alternativa eso no significa que yo no no pueda hacer mucho en Power Pivot si lo puedo hacer puedo trabajar columnas calculadas en Power Pivot en Pivot la recomendación la buena práctica es que todo lo que sea columnas calculadas lo intente hacer siempre en Power Query o con medidas y no irme por la columna calculada esa es la recomendación pero si el modelo es pequeño da lo mismo da lo mismo bien si estamos hablando de millones y millones de registros sí mucho cuidado hay que saber por dónde vamos entonces miren salimos de aquí cerramos y cargamos nuevamente como conexión y lo envío a Power Pivot todo como conexión y lo estoy enviando a Power Pivot vamos a ver cómo quedó en Power Pivot veamos cómo está el modelo ahora miren esto quedó chiquitito de acuerdo acá está la cuenta la cuenta la relaciono aquí cuenta con cuenta y señores ya está no hace falta vamos a demostrarlo no hace falta llevar la descripción aquí no lo voy a llevar lo voy a usar simplemente ok y cuando quiera hacer el análisis por razón social lo jalo de acá jalo la razón social hago el análisis de estado con respecto a estas cuentas bien ¿qué me está faltando aquí? me está faltando los vendedores ahora ¿cómo partimos nosotros? nuevamente yo entré por datos obtener datos y traje una fuente desde aquí esa fue una opción la otra opción que les mostré era acá tenemos errores a ver bueno no importa ahí tenemos unos errores pero de data algo está mal pero ojalá que no nos afecte aunque ya me quede perronega un segundo vamos a ver los errores que se han presentado clic aquí para que nos muestre los errores a ver ¿dónde está el error? valor clic por acá ya ok acá hay una distorsión con respecto con respecto a un a ver lo voy a quitar y voy a eliminar los errores aparentemente cuando juntamos las columnas no todo estaba como pensábamos nosotros a ver un momentito eso lo voy a ver aquí ni bien yo consolidé los estados aquí lo vamos a ver en la parte del valor cuando hicimos la combinación aquí anulación de la dinamización aquí hay un problema acá tenemos un problema vamos a ver todos son números que raro todos son números pero hay un límite acá hay un límite entonces no me queda otra cosa eso está aquí botón derecho quitar errores listo se acabó perfecto quite los errores vamos a ponerlo como gráfico lo agregamos aquí aceptamos esto se vuelve a cargar y ya está unos cuantos errores fuera ya después lo analizamos entonces ¿qué me falta? yo les estaba diciendo que habíamos traído los datos desde aquí esta era una opción después habíamos estado dentro de Power Query y también pude traerme datos como lo hicimos aquí nuevo origen y también puedo traerme datos dentro de Power Query y vamos a ver ahora que yo puedo traerme datos estando en Power Pivot me voy a Power Pivot y acá también le digo conexiones no esto no es aquí de otros orígenes y digo me quiero traer un archivo Excel pero puedo traerme una base de datos también SQL Server ahora con un archivo texto ok en este caso Excel lo voy a buscar vendedores ahí está lo abrimos esto es importante siempre ponerlo todos estos pasos por favor yo lo estoy haciendo muy rápido acá hay una acá hay una una a ver algo que tenemos que tener en cuenta cuando yo quiero levantar archivos con Power Pivot el archivo tiene que estar cerrado eso no ocurre en Power BI solamente en Power Pivot ya entonces mucho cuidado con ese detalle ahora sí ya se arregla el archivo que quería abrir lo voy a levantar acá vendedores siguiente esta es la tabla vendedores le voy a poner como nombre vendedor vendedores ok finalizamos listo me trajo los 49 vendedores que son estos que están aquí y recuerden que acá el vendedor tiene un dato que es la llave primaria que es number number esto se va y en el estado miren ah bueno eso viene de Power Query y en los estados yo tengo acá el dato de contacto o sea si entramos a ver el modelo miren esto eso lo vemos después acá están los vendedores el vendedor tiene como llave primaria number pero en estados es contacto yo relaciono contacto con number y ya tengo resuelto la parte operativa señores mi modelo está listo que les pareció el modelo lo tenemos listo hasta aquí hacemos un paréntesis preguntas que preguntas tienen por favor mientras yo hago mi limpieza aquí eso se va miren no me dejó borrarlo en Power Pivot porque venía de Power Query también es un tema de orden ya ya lo borré en Power Query entro a Power Pivot y aquí ya no debería estar listo quedó limpia mi base de datos sin errores bien Héctor nos comenta Miguel al quitar los errores no quitará información claro que sí lo quita efectivamente Héctor yo lo he quitado para el ejercicio pero dentro del curso dentro de lo que hagamos nosotros tenemos que analizar el error porque hay ese error y curarlo antes por el tipo de error que vi sospeché que una columna se movió y combinó algo pero después no lo pude encontrar pero se puede encontrar haciendo un análisis más detallado ya pero por el tiempo no lo hice listo que nos dice por aquí Ariel todo profeto se ha entendido completamente todo excelente Ariel Rafael nos comenta sigo confuso con Query Pivot Query es más para aplicar funciones y Pivot para organizarla buena pregunta Rafael esas son las preguntas a ver Rafael Power Query es para transformar los datos ya Power Query fundamentalmente es para limpiar transformar organizar normalizar la información Power Pivot es un contenedor es una pequeña base de datos ahora donde podría venir la confusión Rafael la confusión podría venir en que Power Query al ser una herramienta para transformar también te puede crear columnas ok efectivamente lo puede hacer puedo crear una columna personalizada una operación entre columnas y eso también se puede hacer en Power Pivot con DATS ahí podría venir la confusión porque ambos estarían haciendo lo mismo ya pero si quitamos eso en esencia Rafael Power Query es transformación Power Pivot es almacenamiento modelamiento relaciones de acuerdo organización si lo quieres llamar Jesús nos dice es decir Query es donde yo organizo la data para poder relacionarla con Pivot pero yo no le podría organizar Jesús ponle es donde yo transformo la información para poderla enviar a Power Pivot ya porque si tú pones el término organizar se parece a alguna de las opciones que hace Pivot no Power Pivot organiza los datos en el sentido que los modela ya cuidado con ese pequeño detalle más preguntas quien quiere levantar la manito antes de continuar ahora viene ya la parte importante viene la parte importante que es la creación de nuestros dashboards más consultas dudas amigos Pedro nos dice entonces Power Pivot es la creación de relaciones exactamente es cuando tú dices Pedro creación de relaciones te refieres a modelamiento Luis nos dice ¿qué se utiliza primero? Power Query o Power Pivot Power Query si vamos por las buenas prácticas que nos dicen que para conectarte a los datos usas Power Query primero por Power Query ok pero también si los datos están listos no hace falta usar Power Query yo podría irme directamente con Power Pivot a los datos ojo con eso bien por favor copien a sus compañeros para poder leer sus preguntas siempre copien a sus compañeros más preguntas a ver ¿quién levanta la manito? ¿quién nos dice algo? ¿quién nos dice algo? ¿quién quiere opinar? ¿comentarios? ya señores acá viene lo bueno y yo lo dejo lo dejo como decimos en Perú en cancha de ustedes ya tengo la información tengo el modelo sé quiénes son los clientes quiénes son los vendedores cuáles son las cuentas y tengo los estados por año ¿qué información quieren explotar? a ver díganme ustedes ¿qué les gustaría ver como información de este resumen? y lo haremos cuentas por cliente perfecto pregunta para ustedes ¿cómo se explota la información desde Power Pivot? ¿cómo se explota la información desde Power Pivot? usando tablas dinámicas la única forma para explotar la información es mediante tablas dinámicas entonces vamos a ver cuentas por cliente cuando decimos todo lo que se puede ver es muy genérico Hernán perdón Héctor seamos más específicos ¿qué queremos ver? a ver ahí tus compañeros han planteado por ejemplo rankings número de vendedores por cuenta vamos a ver vamos a ir viendo todo lo que se pueda cuentas por cliente entonces yo tengo acá el cliente miren de la maestra de clientes traigo la razón social y sus cuentas la cuenta ahí está las cuentas aquí tenemos pero esa es la cuenta ¿de acuerdo? yo no quiero la cuenta quiero la descripción aquí por ejemplo pasa algo algo muy especial cuando yo hago este tipo de relación la cuenta la razón social y las cuentas que están en tablas distintas puede ser que alguna de estas cuentas no tengan valor para el cliente ¿de acuerdo? entonces ¿cómo yo determino si tiene o no tiene valor? cuando hago esta combinación lo que hace Excel es un producto cartesiano entre el cliente y las cuentas es decir para todos los clientes me pone todas las cuentas tenga o no tenga valor la cuenta me las pone entonces para asegurarme que yo esto funcione bien lo que tengo que hacer es ponerle un valor miren me voy a los estados y pongo el valor aquí entonces ahora si yo podría determinar si hay algunas algunos clientes que tienen más o menos cuenta se dan cuenta en ese caso pero si ustedes se dieron cuenta acá al inicio cuando vimos los estados casi todos los clientes tenían datos de cuenta ok tenían algunos datos aquí lo que vamos a hacer por ejemplo que sería bueno y voy a intentar hacerlo en bloque es eliminar los ceros porque el cero cuenta miren embargo todo control L cero por vacío pero siempre que la opción esté completa coincidir el contenido total de la celda reemplazamos todo y ahora en lugar del cero hay vacíos veamos si acá aplicó también en lugar del cero hay vacíos miren lo que acabo de hacer ¿eh? lo que acabo de hacer es algo que ustedes tienen que saber manejar estamos hablando de Excel yo marqué todas mis hojas marqué mi bloque control L cero por vacío entonces si yo no le daba este check iba a borrar los ceros que estaban dentro de los números tenía que ser el cero como dato completo le di reemplazar y acabo de reemplazar el cero en todas las hojas que he seleccionado señores eso es productividad ojo con eso o sea Excel como concepto fundamental es necesario grabo esta parte grabo esta parte y vamos a ver acá yo actualizo voy a darle botón derecho actualizar y ahí está vamos a ver aquí un ratito ¿qué es lo que ha pasado? miren a ver un ratito aquí ya está estos ceros deben ser algunos decimales algo que se ha quedado por acá pero en general o si nos vamos a la subcuenta miren voy a irme a la subcuenta vamos a la subcuenta ahora sí ya está miren por ejemplo si nos y revisamos ahora ya los clientes no tienen todas las subcuentas solamente tienen aquellas subcuentas donde tenían valor se dan cuenta miren ¿por qué? porque le quité el cero como le quité el cero a todo en este momento solamente tengo las subcuentas del cliente por ejemplo acá tenemos 14 subcuentas acá tengo 14 en algunos casos pueden ser más acá tengo 18 miren 18 subcuentas ya para que lo tengan en cuenta entonces si quiero ver la cuenta acá está perdón esta no es la cuenta lo voy a traer desde aquí descripción de la cuenta listo bueno a este nivel sí pues todos tenían valor y ya se actualizó ya no tengo cuentas con cero miren acá por ejemplo ahí está ahora sí tres cuentas nada más ¿por qué? porque las demás no tenían valor pero si yo le quito miren la suma de valor todos pasan a cinco subcuentas a cinco cuentas porque como les decía hace un producto cartesiano entre el cliente y la cuenta para evitar eso entonces yo pongo aquí lo siguiente pongo el valor suma de valor ¿de acuerdo? y para que se vea mejor miren esto y esto es parte de lo que vamos a hacer en el curso cuando enseñemos tablas dinámicas le voy a dar el formato tabular ahí está formato tabular para que se vea un poquito más simpático y acá hay un detalle miren si yo les había dicho que acá teníamos clientes con pocas cuentas ¿qué pasa si ahora me piden al revés pero sin modificar los datos? me dicen yo quiero que aparezcan todas las cuentas ¿cómo lo hacemos? me coloco aquí me voy a tablas dinámicas configuración del campo diseño de impresión aquí a ver a ver vamos a ir de nuevo a ver vamos a ir aquí tablas dinámicas opciones y mostrar dice acá mostrar elementos sin datos en las filas a ver le vamos a dar aquí ya está miren por ejemplo aquí yo me he traído todos los elementos ahora estos dos elementos no tenían valor los estoy mostrando porque me piden que los muestre pero yo no le pongo cero sino simplemente no tienen datos ¿se dan cuenta? así que también podemos hacer eso si nosotros manejamos nuestras tablas dinámicas aquí en mostrar le voy a quitar le quito esta opción y ahora sí queda reducido bien vamos con el siguiente análisis esta fue la primera pregunta pregunta número uno ¿no? cuentas por cliente más nos pidieron a ver ya han quedado han quedado muy arriba las demás preguntas a ver lancen su pregunta de nuevo ¿qué queremos ver? cópienlo de nuevo por favor falta la suma del grupo ah bueno acá miren si me voy al diseño nos vamos a subtotales y puedo puedo colocar aquí la suma ¿ya? todo lo manejo dentro de mi tabla dinámica número de vendedores por cuenta veamos número de vendedores por cuenta me voy a Power Pivot hago mi tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva y número de vendedores por cuenta entonces aquí botón derecho mostrar liste campos número de vendedores por cuenta esto tengo que verlo acá miren yo que tengo las cuentas y quiero saber el número de vendedores de acuerdo quiero saber el número de vendedores entonces pregunta ¿yo puedo llegar desde la cuenta hasta el número de vendedor hasta aquí o no? por lo que habíamos visto en el curso de modelamiento yo no puedo llegar de acá a esta tabla solamente puedo llegar de aquí aquí estamos solamente puedo llegar de aquí a aquí entonces yo tendría que tener el vendedor acá y menos mal que tengo el vendedor aquí que es el contacto miren esa es la forma que ustedes tienen que analizar la información cuando tengan que resolver un problema no lo intenten directamente vayan a su modelo y ustedes dicen quiero saber cuántos vendedores hay por cuenta ok lo veo aquí esta es la cuenta y acá está el vendedor contacto entonces si se puede la flecha me dice que si puedo explotar la información la flecha apunta a la tabla que puedo explotar entonces ya está problema resuelto me voy a la cuenta descripción de la cuenta me voy a estados y traigo el contacto los voy a contar un recuento miren pero será así o no será así observen esto voy a traerme dos veces el contacto dos veces contacto 1 contacto 2 pero la segunda vez voy a aplicar configuración de campo valor y voy a hacer un recuento distinto el recuento distinto solamente va a aparecer cuando ustedes usen tablas dinámicas que vienen de Power Pivot acepto y esto es lo que tengo de acuerdo son 49 vendedores diferentes por cada cuenta el número es así pero esto está ocurriendo en todos los años entonces si yo me voy por ejemplo aquí y capturo el año como segmentación de datos entonces yo puedo decir año por año veamos aquí miren en el 98 tengo acá tengo 39 vendedores acá 49 se dan cuenta cuando ya me voy año por año el tema cambia lo ven puede ser distinto pero en general para todos los años es 49 ¿se entendió? perfecto pregunta número 2 respondida vamos con la segunda pregunta por favor segunda pregunta siguiente pregunta me van a colocar porque ya quedó muy arriba la pregunta siguiente pregunta ventas por año vendedor y cliente ventas por año vendedor y cliente a ver ventas por año vendedor y cliente permítanme queremos esto las ventas por año vendedor y cliente pero acá no estamos hablando de ventas Rafael por favor ok no son ventas vamos a poner el estado por año vendedor y cliente ya la situación de su estado sea el total ok entonces vamos a hacer lo siguiente aquí entramos a power pivot administrar hacemos una tabla dinámica y queremos ventas por año vendedor y cliente se voy a mi modelo y digo yo quiero esto las ventas por año el año está aquí vendedor está aquí el contacto y cliente está aquí el lead entonces lo que yo podría lograr es así como está la situación lo que yo podría lograr es hacerlo pero por código miren buenísima la pregunta por código ¿qué significa por código? estado yo traigo el año traigo el contacto vendedor y traigo el cliente el lead y voy a ver el valor esto es de acuerdo entonces tengo acá el año tengo el vendedor tengo el lead y el monto total pero ahí tengo los códigos entonces alguien me dice profesor pero yo no quiero el código quiero quiero el las descripciones entonces voy a hacerlo aquí voy a hacer lo mismo ya un ratito un segundo por favor vamos a hacerlo así botón derecho contraer todo botón derecho contraer todo el campo ya está entonces lo copio acá esto ya lo puedo explotar si quiero ya y acá lo he copiado y acá en lugar de traer el need voy a traerme del cliente la razón social de acuerdo miren esto la razón social del cliente y en lugar de traerme el contacto voy a traerme de los vendedores el nombre el nombre del supervisor eso es entonces tengo algo así para que esto se vea igual botón derecho mostrar este campus voy a traerme de los estados el contacto miren esto miren esto se dan cuenta estamos comparando si son iguales ahí está sino que acá me he traído me he traído el nombre del contacto se dan cuenta acá me he traído la razón que estaba aquí o sea que pude jalarme el dato estando en mi tabla dinámica no puedo traer desde mi tabla dinámica a partir de este dato y por la relación yo puedo traerme el dato porque he trabajado con la relación se dan cuenta si yo no tuviera la relación miren por ejemplo este es el contacto que es el vendedor si yo me voy a mi tabla dinámica y yo no tengo esta relación con vendedor botón derecho lo quito observen que va a pasar miren esto este vendedor solamente tiene tres clientes pero ahora me aparece como que este vendedor tuviera o tiene todos los clientes de la base de datos se dan cuenta la información se distorsionó totalmente porque desapareció el concepto del modelamiento con el concepto del modelamiento yo lo hice en una rapidísimo lo voy a volver a colocar number con el contacto ahí está entonces regreso y lo que teníamos no miren el vendedor el contacto 10 2 7 3 tiene solamente tres tres razones sociales estas son para comprobarlo aún más un latito acá botón derecho opciones de la tabla dinámica le quito el autoajustar para que no cambie esto acá también siempre es bueno quitarle el autoajustar y acá me voy a traer el NIT para verificarlo aún más miren mostrar liste campos y voy a colocar el NIT aquí eso es entonces ya tengo el NIT tengo la razón social tengo el monto y estos son miren estos NIT son exactamente estos que están aquí se dieron cuenta problema resuelto y ya lo tenemos señores todo a partir de un buen modelo nos comenta Leonardo Leonardo por favor copia a tus compañeros ah sí sí lo copiaste ya está es posible crear mi propio formato de tabla dinámica como plantilla y usarla por defecto para crear una tabla dinámica una nueva a qué te refieres con formato te refieres al color te refieres por ejemplo a entrar aquí darle diseño y elegir uno de estos diseños a eso te refieres Leonardo si te refieres a eso sí puedes mira yo puedo colocarme aquí y decir nuevo estilo de tabla dinámica yo defino un estilo de tabla dinámica pero tengo que conocer cada elemento de la tabla dinámica y darle formato a cada elemento le ponemos un nombre y ese nombre que tú definas mira lo voy a aceptar ahora va a aparecer aquí este de acá estilo de tabla dinámica uno pero es un estilo que no tiene nada te das cuenta le quita todo pero yo puedo definir mi propio formato eso sí se puede hacer ya buenísimo ¿qué más? Rafael ¿quién es más productivo? Rafael nos dice a ver ventas por año vendedor y cliente que me ayude a saber mi cliente más productivo por año bueno el que tiene un mejor estado ¿no? el cliente más productivo por año pero el cliente más productivo por año Rafael y si metemos al vendedor ¿cómo me queda eso? yo lo que haría ¿no? por vendedor el cliente más productivo por vendedor este o como a ver repite tu pregunta Rafael ¿cómo sería? el cliente más productivo por vendedor ya no ponemos el año quitamos el año por fuera queremos premiar al vendedor del año ah ok al vendedor del año es otra cosa si asumimos que la suma del valor representa las ventas del vendedor entonces yo me quedaría con lo siguiente miren yo me quedaría con esto voy a copiar esta parte control c la voy a copiar por aquí y acá voy a aprovechar esta tabla dinámica botón derecho mostrar liste campos acá tengo el año tengo el contacto y tengo la suma de valor el año lo podría sacar para ponerlo como un slicer y acá me quedo únicamente con el nombre del vendedor miren me voy a quedar únicamente con el nombre del vendedor nombre del vendedor y suma el año ahí está y voy a trabajar una tabla una segmentación de datos por el año entonces yo digo en el año 1980 cuál fue el el vendedor del año entonces esto lo ordeno de mayor a menor le damos acá un formato para que se vea más simpático y estos son los vendedores del año es más me puedo ir aquí a ver si lo podemos conseguir vamos a ver filtro y voy a hacer un filtro aquí de los 10 mejores los 10 mejores por la suma de valor estos son los 10 mejores vendedores en el año 1998 en el año 98 año 99 año 2000 2001 2002 si quiero verlo mejor podría tomar lo siguiente miren si quiero tener un panorama más completo posiblemente puedo hacer esto y ahora tengo claro que esto no lo puedo sumar o si y ahí está entonces año a año yo tengo mis mis vendedores los mejores vendedores año a año en este caso estoy usando los 10 mejores vendedores se dan cuenta el mejor vendedor fue amado mcdonald miren en el total total es el mejor puede ser que en algunos años le haya ido mal o bien por ejemplo aquí no david david le fue mal en el 98 pero en su total acumulado de esos 5 años le ha ido muy bien si me quedo con el 98 david queda abajo se dan cuenta pero si me quedo con todos los años david tiene otro panorama ok ahora y esto es porque estamos haciendo simplemente una una tabla dinámica pero podemos hacer un gráfico también yo puedo insertar hacemos aquí un análisis de este tipo miren y puedo ver el comportamiento el comportamiento en los años de estos vendedores se dan cuenta miren ahí está buenísimo le doy mi formato y tengo ese comportamiento ok que pasó en el 98 amado mcdonald en el 2002 jennifer bermilín se dan cuenta todo esto lo hemos podido hacer porque nuestro modelo está relacionado nuestro modelo está normalizado y puedo aprovechar al máximo esta segmentación de datos de acuerdo bien que más nos preguntan por aquí voy a borrar todos los comentarios dice la tabla está al revés no no depende como quieras verlo Rafael depende como lo quieras ver la tabla va a mostrar lo que tú quieras ver por ejemplo aquí este gráfico yo lo puedo cambiar a ver si lo puedo cambiar acá cambiar filas por columnas puedo tener aquí los años y acá los vendedores pero mi tabla dinámica también cambia porque depende de mi tabla dinámica te das cuenta ojo con eso va a depender de como lo quieras trabajar que más Rafael nos comenta con dos movimientos se tiene toda esa información exactamente nada más Andrés nos comenta podemos insertar un campo calculado que indique el porcentaje de ventas por vendedor respecto de cada empresa pero por supuesto pero olvídate de los campos calculados Andrés el campo calculado que trabajábamos con tablas dinámicas ya no existe bueno si existe pero ya no se usa yo recomiendo no usarlo nosotros vamos a hacer campos calculados aquí mira en esta parte en esta parte vamos a trabajar nuestros campos calculados usando DATS usando elementos más simples y vamos eso lo vamos a demostrar en el curso ya pero vamos a ver porcentajes por ejemplo pregunta 3 bueno acá acá habían varias preguntas vamos a Power Pivot administrar tabla dinámica ya a ver que nos preguntan porcentaje de participación de cada vendedor muy bien botón derecho mostrar liste campos miren ojo con esto me traigo el vendedor me traigo el total de los estados ok y porcentaje de participación me traigo de nuevo el total y miren aquí acá le doy botón derecho resumir por mostrar valores como porcentaje del total de columnas miren esta opción porcentaje del total de columnas este es el porcentaje de cada vendedor debería ser lo mismo que si yo muestro esto en total miren si yo lo ordeno de mayor a menor ahí está no perdón de mayor a menor listo el mayor porcentaje es de amado 7% 3.82 3.49 y así voy bajando ok pero esto está en total por año entonces yo inserto acá el año y tengo esto de aquí ¿se dan cuenta? es más como yo conozco el negocio hago una inserción y busco ahora hay un concepto que estaba dentro de estados que era la descripción del sector y estos son los sectores miren ¿se dan cuenta? entonces esos porcentajes van a cambiar dependiendo del sector dependiendo del sector yo tengo estos cambios ¿listo? ¿más preguntas? a ver siguiente pregunta por favor ya estamos por terminar Leonardo nos comenta en el total general de la tabla dinámica se puede tener además del total por ejemplo el promedio y el máximo promedio y máximo en el total general de la tabla dinámica se puede tener el total Leonardo el total obedece a la columna ¿de acuerdo? por ahí tenemos que partir el total proviene de la columna si la columna no existe no hay total ¿a qué me refiero? yo si yo me traigo el valor de nuevo aquí y por ejemplo voy a hallar acá el promedio que sería el promedio de venta o el promedio de esos valores por favor hay que saber interpretar esto esto viene a ser el promedio de los valores que tengo ojo con esto ¿ah? este es un promedio es una suma total y este de aquí es el porcentaje si yo añado en el diseño añado los totales por columna por filas perdón ahí está bueno no puedo sumar esto definitivamente porque son datos distintos ok pero en el total que está en la parte de abajo ¿no? a ver miren aquí los totales este sería el total de la suma y este sería el promedio total y este es el porcentaje ¿bien? pero el total obedece a la columna no es que yo puedo colocarlo en forma adicional ¿ya? ¿listo Leonardo? ¿qué más? en la columna promedio en total general ¿es el promedio de los promedios de los vendedores? no miren esto miren ¿qué promedio cuánto sale? el promedio de los promedios es 218 220 es el promedio de el origen del dato es el mismo método que usé para encontrar el promedio por el vendedor se usa aquí cuidado con esa información buena pregunta ¿se puede mostrar valores acumulados? claro por ejemplo yo podría aquí mismo traerme nuevamente la suma miren esto acá me he traído nuevamente la suma y quiero el acumulado ojo esto lo vamos a ver en el curso paso a paso esto lo vamos a ver en el curso para que se se potencie el uso de tablas dinámicas botón derecho y digo por ejemplo más lo voy a poner es como total en y en el total en por el nombre está perfecto ¿sí? yo tengo esto ¿no? amado tiene 128 128 más 70 es 199 y acá tengo mi acumulado este acumulado tiene que ser igual al de acá ¿están cuenta? entonces puedo trabajar mi pareto puedo hacer una serie de cosas aquí amigos más preguntas por favor a ver vamos a premiar las preguntas por el micrófono vamos a sortear un pasaje y de vuelta al Cusco incluido un departamento por una semana a los que levanten la manito y quieran hacer una consulta o comentario por el micrófono quiero escucharlos amigos a ver ¿quién se anima? vamos con Iván adelante Iván te escuchamos Iván se animó miren ahí está activa tu micrófono Iván y te escuchamos mientras Iván se anima ¿alguien más que se anime a intervenir con el micrófono? vamos con Juan ahí está adelante Juan cuéntanos Juan te escuchamos ¿qué tal profesor? buenos días ¿cómo estás Juan? ¿qué tal? ¿de qué parte te conectas Juan? de acá de Lima qué bueno cuéntanos Iván ¿cuál es tu pregunta? por ejemplo si en el campo filas yo tuviera yo tuviera contactos y cuenta ¿cómo hago para obtener el porcentaje de por ejemplo de ventas por por contacto no por cuenta ya algo así algo así como te estoy mostrando acá acá tenemos el contacto acá tenemos las cuentas esto es vamos a suponer que son ventas ojo el dato no es venta pero vamos a suponer que son ventas y son ventas por diferentes conceptos y acá tengo el porcentaje de estas ventas ok pero este porcentaje que está acá es con respecto al total vamos a intentar buscar otro dato a ver mira voy a colocar acá de nuevo al costado un valor este valor que está aquí y voy a ponerle porcentaje 2 vamos a ver qué pasa si yo le doy botón derecho mostrar valores como porcentaje del total de filas principales a ver ahí está entonces mira esto que está acá suma 100% entonces acá tengo un porcentaje con respeto a quién con respeto a este señor que está aquí abajo ¿sí? a este joven pero lo que estoy mostrando aquí es un porcentaje con respeto a este grupo nada más a este grupo que está aquí ¿esa era tu pregunta Juan? sí profesor buenísimo sí ese porcentaje con respecto a a a cuentas claro a la suma de las cuentas o con respecto a Amado McDonald a David Bennett con respeto a las cuentas de Amado McDonald eso que está aquí y si yo quiero el porcentaje de de cuánto es de Amado McDonald cuánto es de Bennett cuánto es de Brian de Ryan ok entonces en ese caso vamos a ver voy al diseño vamos a subtotales y acá está esto es botón derecho voy a contraer todo el campo y acá tenemos el porcentaje ya en ese caso estos dos porcentajes son iguales ok porque este está agrupado por las filas principales que son las mismas para el caso de Madonna y acá tengo el porcentaje por vendedor de acuerdo ¿sí? Juan ya correcto correcto perfecto ahora pero depende pues no tú lo quieres mezclado con las cuentas vas a tener que hacer ese trabajito adicional de poner el subtotal no lo quieres por la cuenta sacas la cuenta y te va a quedar el dato acá directo te das cuenta hay formas buenísima buenísimo Juan ahora esa opción te da la tabla dinámica pero también se puede hacer por DAX por supuesto que sí y eso es lo que vamos a concluir en el curso nosotros ¿qué nos dicen las buenas prácticas? las buenas prácticas nos dicen que nosotros no deberíamos usar este campo no se usa ese campo se crea una medida se crea una medida a partir de este campo valor y lo que se usa es la medida esa es la buena práctica que nos indica Microsoft Power BI y Power Pima ¿de acuerdo? buenísima pregunta Iván ¿alguna más? ok profesor gracias perfecto vamos con Iván que quería comentar algo gracias Juan Iván activa tu micrófono no bueno ¿alguien más que quiera preguntar? esto nos pregunta ¿y cómo se hace la medida en Pivot? bueno mira lo hacemos aquí voy a la vista de datos por ejemplo me coloco en estados y acá abajo pongo monto valor ¿qué nombre? el nombre que ustedes quieran le pone monto valor igual los puntos suma el valor y eso es todo acabo de crear una medida no es una columna es una medida que está acá abajo hay que explicar de qué se trata y miren esto en este ejemplo en lugar de haber puesto o igual voy a colocarme aquí ese monto valor miren he creado la medida acá aparece como una medida y lo voy a poner aquí y es exactamente igual a la suma ¿se dan cuenta? ahora si yo le pongo botón derecho mostrar valores como porcentaje del total de columnas ahora este monto es exactamente igual a este que está acá si yo le pongo botón derecho y digo mostrar valores como porcentaje del total de filas principales este monto es igual al de acá entonces ¿qué nos dice PowerPivot? ¿qué nos dice PowerDI? que ya no usemos la columna usemos la medida eso va a ser mucho más rápido el procesamiento por supuesto que si tú tienes pocos datos no vas a ver la diferencia pero si tienes cualquier cantidad de información ahí tienes una mejora importantísima ¿ya? de optimización de tiempo ¿más preguntas? ¿más preguntas amigos? ¿consultas? ¿dudas? vamos anímense a ver Juan ya se llevó un pasaje de vuelta al Cusco alguien más que quiera ganarse sus pasajes Lunaro nos dice una consulta cuando se realiza doble clic en un total de medida no me exporta los datos como nos sacaba con la columna a ver Juan nos dice esto mira ¿qué pasa si yo le doy doble clic aquí? funciona igual este Leonardo siempre va a ser igual ¿ya? el doble clic es para irse al detalle el doble clic es para irnos al detalle va a funcionar igual para una medida que para un campo normal solo en las primeras mil bueno si tienes una limitación ahí Leonardo haz el filtro directamente en DATS te vas acá perdón en Power Pivot entra aquí y haz el filtro que tú creaste con tu medida hazlo acá exactamente igual y lo vas a tener también ¿ya? Miguel nos pregunta ¿dónde se almacenan las DATS en Pivot? buena pregunta Miguel estas mira en Power Pivot yo creo columnas que se almacenan en el modelo y creo medidas que también se almacenan en el modelo de acuerdo Miguel están dentro del modelo por ejemplo esta medida que yo he puesto acá que le he puesto como nombre monto valor ahora tú lo puedes ver aquí en la tabla estado como un FX que es el signo de medida y se llama monto valor Verónica nos dice ¿cómo añadimos KPIs? los KPIs en Power Pivot solamente se pueden construir a partir de medidas yo acá tengo una medida debería poder crear otra medida y luego entramos aquí donde dice KPI nuevo KPI y acá yo establezco qué medidas tengo por ejemplo tengo un monto valor me falta otra medida para definirlo y establezco un KPI con porcentajes de rangos que pueden ser de varios tonos miren acá tengo cuatro tonos tres tonos puedo cambiar el tono puedo cambiar el icono de cómo lo quiero manejar ¿de acuerdo? pero para eso hay que crear más de una medida qué más el porcentaje de avance de los cobrados se puede poner como un semáforo claro viste que te lo mostré Eric por supuesto que sí aplican todos los conceptos de semáforos Verónica nos comenta variaciones variaciones un año CPM PTRP variaciones año por año también puedo hacer claro claro que sí yo puedo comparar rápidamente si le agregamos acá el tiempo miren acá ya no me quiero pasar la hora no se preocupen un momento más pero aquí yo podría en mi modelo crear la tabla tiempo pero la tabla tiempo requiere que yo tenga una fecha yo acá tengo en estados tengo el año pero no tengo fecha vamos a crear una fecha miren fecha dos puntos igual date tenemos el año el año que está acá el año perfecto 1,1 ya vamos listo tengo mi fecha y como ya tengo una fecha entonces voy a poder ser capaz de trabajar acá una tabla llamada tiempo a ver un momento vamos a ver cómo quedó ahí está la fecha vamos a reflejar esto un ratito si no se puede no se puede y acá les dejo una idea miren a ver un momento entramos nuevamente ya no me está dejando crear la tabla fecha formato tipo fecha bien acá me debería poder mostrar ese campo habilitado para crear una nueva tabla fecha pero yo podría hacer mi fecha tipo calendario también manualmente bueno qué cosa le quería mostrar a dónde quería llegar que yo puedo crear acá una medida rápidamente para que me muestre el mismo valor del año pasado en el mismo periodo de acuerdo año por año podría ser eso el mismo valor en ese mismo periodo pero el año pasado entonces eso si tuviéramos acá notar la calendaria lo pudiéramos hacer vamos a ver si lo hacemos rapidito aquí miren esta es la pregunta 4 pregunta 4 voy a crear mi canal capital a calendario fecha de 98 ¿no? a ver si funciona rápidamente esto hasta el 2002 ¿hasta cuándo es? hasta el 2002 ya está esto me lo voy a llevar a Power Pivot perfecto esta es la fecha muy bien vamos al modelo y relaciono esta fecha con esta fecha de acá bien ahí está mi relación vamos a ver si funciona esto debería funcionar igual miren ya apareció ya apareció lo he forzado acá está la opción calendario que yo les decía voy a eliminar esto vamos a eliminarlo si ahí ¿saben qué pasa con Power Pivot? Power Pivot es un complemento de Excel que hace uso intenso de la memoria en algún momento si tu equipo y eso es una recomendación también importante tienen que depurar su equipo limpiarlo quitarle todo si tienen virus es un problema ya hacer una depuración del equipo para que funcione bien la memoria optimizarla tiene que haber espacio de trabajo acá se miren apareció recién la opción entonces ahora sí fecha con fecha esta es mi tabla dimensional del tiempo y ahora voy a poder hacer acá varias cosas si yo regreso voy a poder colocar en estado una medida que sea por ejemplo venta periodo anterior la venta periodo anterior va a ser igual y acá voy a hacer uso de funciones DATS ok pero tengan en cuenta que nosotros no sabemos nada de esto todavía pero solamente como una especie de demostración lo voy a hacer lo que estoy haciendo aquí estoy creando una medida que me trae la venta del periodo anterior entonces acá aparece la medida venta periodo anterior perfecto y voy a hacerlo por cliente miren una tabla dinámica y esto de aquí ya es el cierre no se preocupen y digo por cliente perdón por vendedor por vendedor yo me traigo de estados el monto actual por año de acuerdo este es por año pero ahora quiero el monto periodo anterior esto lo tengo que poner de otra manera un momentito vamos a colocar aquí sacamos esto un momento acá ya por ejemplo aquí tenemos la venta del periodo anterior no no lo ha hecho no se preocupen lo vamos a tener que revisar aquí estoy sumando el valor de la tabla estados y con respeto a la tabla calendario me estoy trayendo el último valor esta es la fecha a ver un momentito disculpen ya acá lo que está mal es esto de aquí me tengo que traer el valor de calendario porque en el momento que yo miren cuando yo defino mi tabla calendario es para que la tabla calendario funcione como una tabla dimensional por lo tanto todo el análisis que voy a hacer va a depender de esta tabla calendario con respecto al tiempo entonces si yo quiero hacer esta comparación tendré que poner esta fecha aquí y ahora sí miren señores esto fue lo que vendimos en el 98 en el 99 y esto fue en el 98 2000 y esto fue en el 99 se dan cuenta si esto me lo llevo a un gráfico de este tipo ya esta es una locura miren fantástico y esto es lo que nos piden permanentemente día a día nos piden esto la evaluación de un negocio siempre es con respecto al año anterior normalmente entonces yo que estoy diciendo en el año 99 he vendido más que en el 98 y siempre estuve vendiendo más que el año anterior se dan cuenta siempre vendí más que el año anterior fantástico por lo menos en ese sentido me ha ido bien ya está perfecto ahora ¿qué pasa si yo quiero meterle aquí el vendedor? ¿no? porque eso es lo que quiero saber por vendedor ¿cómo me fue? aquí tenemos el vendedor y lo metemos aquí y ya este análisis es por vendedor y dependiendo del año pero ya no lo puedo monitorear aquí pues ¿no? eso está muy complicado hacerlo así entonces cuando quiero aplicar este tipo de cosas ya entra a tallar la segmentación de datos entonces me traigo el vendedor una cosa impresionante amigos esto miren ahí está entonces yo digo ¿qué pasó con este señor? y estas son las ventas de ese vendedor en todo este tiempo ¿no? McDonald's McDonald's tuvo problemas ¿no? si bien es cierto que más ha vendido pero en el año 2001 McDonald's se portó mal ah miren esto en el 2001 McDonald's tuvo una bajada terrible lo salva a McDonald's las ventas que tuvo los primeros años pero después su comportamiento ha dado mucho que desear ¿ya? finalmente para irnos miren esto esta es la pregunta 5 o 6 ya esto no existe se va pregunta 5 para irnos yo quiero hacer lo siguiente miren insertar aquí usando mapas 3D voy a traerme las coordenadas del vendedor para ver cómo se vendió aprovechando esas coordenadas las del vendedor aquí latitud y longitud del vendedor latitud y longitud del vendedor ok esas son latitudes y longitud del vendedor y aquí voy a traerme en el alto la venta que hemos estado llamando nosotros ¿no? bueno no está bien el concepto pero no importa el valor ese es el valor ¿ya? pero quiero saber cómo se desagrega por la cuenta y me voy por acá a la categoría y me traigo el nombre de la cuenta descripción de la cuenta y quiero ver ese mapita quiero verlo acá entonces miren estas son las ventas que yo tenía así venden los vendedores que están en España ¿de acuerdo? yo puedo duplicar esta escena la vuelvo a duplicar y acá voy a ver por ejemplo ¿qué pasó en Alaska? perdón en Canadá y aquí voy a ver qué está pasando por ejemplo en Uruguay listo entonces yo hago mi paseo y voy a poner acá en la fecha el campo fecha listo entonces le damos acá cinco minutos un efecto circular acá también cinco minutos cinco segundos un efecto sobrevolado cinco segundos un efecto Dolly si yo hago una reproducción del paseo miren eso es lo que pasa en el tiempo esas son las ventas en España ya está termino de ver qué pasó ahí puedo colocarle datos puedo hacer una serie de informes me voy hacia Canadá a ver la evolución de la información y esto lo más simpático de todo esto es que yo puedo crear un video no lo tengo aquí no lo creo entonces voy a crear mi video crear video y con eso nos vamos muy bien listo amigos eso fue todo ¿qué les pareció? y solamente es una muestra de lo que vamos a hacer dentro del curso ¿de acuerdo? nuevamente por favor no se vayan a preocupar profesor no entendí nada se entiende porque no hemos desarrollado el curso hemos hecho solamente un vistazo un panorama de lo que tenemos aquí ¿ya? ¿cómo estás Martín? ¿qué tal? buenísimo ahí está ya está acabando el video vamos a generar nuestro video por acá Juan nos quiere comentar algo creo ¿quién levantó la manito? a ver adelante Juan cuéntanos ya está abrimos el video sí profesor una consulta sí Juan ¿usted recomienda trabajar el modelo de datos como conexión para que no pese demasiado el archivo? claro que sí por supuesto exactamente esa es la idea pero recuerda que si tú te has conectado como conexión y lo estás enviando a Power Pivot ya estás sacando una copia de los datos lo importante es que cuando yo me copio o cuando yo traigo los datos hacia Power Pivot Power Pivot los comprime en una relación de 7 a 1 más o menos así que siempre va a ser más pequeño el archivo en Power Pivot que la fuente ¿de acuerdo Juan? ok profesor buenísimo vamos con Joel adelante Joel cuéntanos activa tu micrófono por favor y cuéntanos ¿cuál es tu consulta? quería preguntarle acerca del video ¿cómo lo genera el video? ¿es automático eso? no 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 acá mira te vas a crear video crear video eliges exportación bueno acá eliges el peso que tú quieres darle yo elijo lo más pequeña incluso le puedes aplicar música también si tienes un archivo de música lo buscas lo agregas y se genera el video con todo ¿de acuerdo? gracias 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 bien por acá Rafael nos pregunta ¿cómo reconoce los lugares? gracias Joel recuerda que nuestra base de datos de contactos en nuestra tabla de contactos aquí vendedores yo tenía el vendedor el vendedor y al final tenía la ubicación del vendedor por lo tanto lo que estoy mostrando aquí es cuánto se vendió desde esta ubicación la ubicación del vendedor y estos son clientes de Colombia todos los clientes son colombianos en este ejemplo es una base de datos de clientes colombianos pero el vendedor el gestor de la cuenta está en cualquier sitio ¿ya? muy bien amigos alguien que se quiera despedir que levante la manito para que se despida con un saludo claro que sí compartimos todo amigos no se preocupen todo esto se está grabando les vamos a enviar copia del video acceso a los archivos y los esperamos el próximo sábado para poder comenzar ya formalmente el curso por favor repasen los videos vengan estudiando un poquito para que sea un poquito más rápido la asimilación de las ideas listo alguien que levante la manito vamos con Lorenzo ¿cómo estás Martín? adelante Martín te escuchamos ¿cómo estás? excelente presentación hola Martín ¿cómo estás? ¿me escuchas? ahora sí bien 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 ahora bueno digo excelente presentación eso nos anima yo creo a todos a seguir a partir de la siguiente semana desde el minuto uno claro Martín ¿de qué parte te conectas? de Madrid de Madrid ah muy bien España ¿cómo es el clima ahorita en Madrid? bueno un poco un poco frío estamos en unos 8 o 10 grados algo normal en la fecha claro pero ya acabando ah no todavía están en pleno invierno ¿no? todavía no recién estamos empezando el otoño todavía el invierno no tienes razón por supuesto claro claro se viene se viene el que bueno Martín me acuerdo el año pasado en noviembre estuvimos por allá por toda Europa que te llegó listo Martín muchas gracias excelente vale vale saludos gracias listo Martín vamos con Rafael que nos quiere comentar algo muy bien adelante Rafael activa tu micrófono por favor hola cómo estás Miguel desde Colombia un saludo para todos qué bueno Rafael cuéntanos Rafael cuáles son tus preguntas bueno me llamó mucho la atención que eres un Microsoft Office Specialist cómo lo lograste qué hiciste de pronto si tú también nos vas a dar esta ayuda con estas clases si esto también es un salto para nosotros de pronto para llegar a un punto en que podamos tener un logro como ese claro que sí este Rafael gracias por preguntar bueno hace dos meses yo me preguntaba y miraba pues este LinkedIn que todo el mundo se certificaba todo el mundo estaba estudiando un curso este y decía no puede ser y yo toda mi vida me dedicaba a trabajar y nunca me he preocupado por una certificación o por algo y entonces dije no ni hablar tomé la decisión busqué un contacto un amigo me ayudó y me dijo Miguel ya está la próxima semana das el examen y bueno como comprenderán a mí me daba lo mismo estudiar o no porque no iba a aprender más en una semana no iba a aprender más así que solamente leí un poquito el sílabus apenas y me lancé el examen el examen Rafael déjame decirte que si tienes unos 10 años en Excel es muy sencillo en realidad es muy sencillo el examen el problema es el entorno porque estás luchando contra el tiempo la preocupación te cuesta más o menos 100 dólares el examen así que estás preocupado por los 100 dólares porque si no apruebas pues no perdiste eso es lo que más te afecta pero si estás tranquilo estás sereno has practicado has resuelto ejemplos tipo vas confiado bien yo te diría antes tómate una copita de vino o una cerveza tranquilo relajado y lo vas a poder dar nosotros y gracias por preguntar hemos lanzado justamente y estamos por entrar a la mitad en el curso una especialización donde el primer curso que tenemos tiene que ver justamente con el examen de certificación a ver ¿dónde está? aquí este curso que dura dos meses 32 horas es un curso donde desarrollamos el temario de Microsoft para poder dar ese examen el temario de Microsoft para dar ese examen es un temario básico intermedio no es un Excel avanzado por ejemplo la función de Ref no está incluida en ese temario no hacemos macros en el examen realmente es un examen muy simple pero hay que practicar y hay que conocer un poquito el entorno y eso es lo que hacemos nosotros en dos meses hacemos el temario luego por supuesto para cumplir con nuestro alcance que siempre hemos tenido hacemos un curso avanzado hacemos un curso avanzado y en un cuarto mes hacemos lo que son macros pero adicionalmente esta especialización trae trae un entrenamiento un poco lo que tú decías en ocho horas de intenso de intenso entrenamiento vamos a tratar de que estas personas que están llevando la especialización con nosotros se preparen para el examen y cómo nos vamos a preparar resolviendo solamente preguntas tipo preguntas tipo examen ya tenemos un banco de preguntas similares al examen no iguales por supuesto por un tema de ética no son iguales hemos cambiado en 10 por 20 y A por B nada más pero no pero son preguntas muy similares para que ustedes tengan una idea de a qué se van a enfrentar en el examen y por supuesto que en ese entrenamiento les vamos a dar algunos tips cómo es el entorno cómo tienen que prepararse ok a mí por ejemplo me dieron un tip me dijeron si te viene una pregunta con respecto a lo que es la función cubo de tablas dinámicas dale Nets pásala y efectivamente me vino una de esas y la tuve que dar Nets porque esa pregunta es muy específica con respecto a la sintaxis el formato tenías que haberle practicado mucho si tú la dominas muy bien pero si no yo le di Nets y me preocupé por el resto miren son cinco proyectos o sea el examen se divide en cinco en cinco secciones y dentro de cada sección que le llaman ellos proyectos hay cinco preguntas entonces si tú tienes cincuenta minutos primero el examen y son cinco proyectos para cada proyecto son diez minutos entonces si tú vas viendo el tiempo y en el primer proyecto ya van quince minutos preocúpate porque ya estás perdiendo ahí entonces tienes que avanzar rapidito entonces si el proyecto lo acabaste en seis minutos siete minutos te va quedando tiempo para el final porque al final puedes repasar las preguntas y por ahí completar que fue un poco lo que yo hice dejé como tres cuatro preguntas para el final regresé y de las tres o cuatro que había dejado terminé unas tres más y ya con eso me fui tranquilo le di terminar y listo salió mi noticia y inmediatamente te salió la noticia si aprobaste o no así que Rafael buenísimo y cuando cuando empieza el nuevo el nuevo empezará el próximo año enero o febrero en enero o febrero comienza el próximo el próximo grupo buenísimo muy interesante muy bien y justamente está acá José el compañero que me ayudó adelante José activa tu micrófono gracias Rafael por tus comentarios a ti también saludos ¿cómo estás José? hola José adelante activa tu micrófono amigo bueno qué lástima José no no ¿me escucháis o no? hola José ¿cómo estás? a ver ¿me escucháis? sí perfecto hola vale hola buenas tardes desde España Barcelona de acuerdo bienvenidos todos una cosa sí en este caso la certificación de Microsoft que sea muy complicada como dice Miguel pero lo que dice es hay que entrenar vale o sea nada más es que hay que entrenar un poquito nada más pero bueno es un poquito la idea lo que pasa que Miguel os enseñará perfectamente todos los truquillos que hay para realizar la prueba con satisfacción y bueno si de todas maneras que a Miguel se pondría en contacto conmigo pues para poder hacer alguna certificación por si lo necesitáis pero nada más por eso vale he participado por eso vale Miguel buenísimo José muchas gracias bueno de nada a ti faltaría si soy certificado hoy por hoy porque José me ayudó gracias José de nada a ti pero para eso están los amigos se dan cuenta los contactos tenemos que guardarlos muy bien señores manejen bien sus relaciones José es un compañero que pude conocer inclusive lo visité en Barcelona hicimos un evento por allá y estamos para hacer más cosas José cuando tú me digas perfecto Miguel ahí estamos buenísimo listo gracias José listo amigos bueno esto ha sido la introducción al curso miren hemos estado casi ya tres horas con ustedes pero el objetivo es transmitir compartir quería que se lleve en un panorama más completo esto refuerza un poco lo que hicimos el día jueves con respecto a un dashboard se acuerdan hicimos por ahí un anticipo de un dashboard con Excel para lo que se vendría en este curso así que están invitados los espero el próximo sábado a las nueve comenzamos en punto son cuatro horas de puro contenido la verdad que nos queda chico el tiempo porque es mucho contenido y por ahí en algún momento vamos a plantear sesiones adicionales de contenido con esto quiero que ya tengan una idea más completa si tienen problemas para poder instalar sus complementos de Excel por favor me pasan la voz y también veo como los ayudo ya listo por ahora nos quedamos aquí un fuerte abrazo les mando un saludo ya saben que se pueden comunicar a informes arroba temicha punto com igual les voy a pasar un correo con todo el detalle para cualquier pregunta consulta que quieran que quieran hacer un fuerte abrazo a todos amigos cuídense mucho que la pasen bien y ya nos estamos viendo hasta luego perfecto muy bien listo nos vemos gracias por sus comentarios gracias por sus saludos hasta luego un abrazo fuerte muy bien cuídense gracias a ustedes listo gracias gracias